Alerta Guate es una aplicación que lanzó ayer el presidente de la República, Alejandro Llamatey, para el servicio de la población. Si usted quiere estar enterado de lo que acontece con respecto al COVID-19, pues se lo invitamos a que descargue esta aplicación y de esa manera estar informados a través de la aplicación Alerta Guate. En las próximas horas anunciaremos, hoy en la tarde, noche, anoche, anunciaremos una app que podrán bajarse en todos los dispositivos electrónicos Android o iOS, que se va a llamar Alerta Guate, en donde recibirán comunicación permanente, en donde podrán ustedes advertir de cosas que tienen que ver no sólo con el coronavirus, sino también con temas de seguridad, donde podrán comunicarse directamente al 110, o hacerlo en caso de problemas de seguridad, o hacerlo al 15, 17 y 15, 40 para el caso del coronavirus. Este es un importante paso que estamos dando, porque lo estamos haciendo aún antes que muchos países, que no tienen la posibilidad en América Latina de contar con este programa, el cual ha sido y nos ha sido traído por parte de amigos de Israel, que nos están haciendo, facilitando la plataforma y a la colaboración de Google, que pudimos hacer que esto principiara a funcionar inmediatamente. Así que hoy en la noche, estén listos, vamos a anunciar Alerta Guate, y a partir de ahora toda la comunicación que podamos hacer y mantenernos al tanto de lo que está sucediendo, los controles sanitarios, las disposiciones y todo lo referente, no sólo al coronavirus, sino que también a la seguridad, la podremos llevar a través de Alerta Guate, que incluso nos servirá para que podamos ser más efectivos en la búsqueda de menores de edad desaparecidos a través de la Alerta Albaquenet.